Esta residencia que estamos haciendo en MIM es una residencia de un proyecto que se llama Agua, con doble B, y que gira en torno a la observación y la escucha del agua en su circulación en diversas escalas, desde la escala corporal, humana, en resonancia y en relación con la escala planetaria. Entonces, esta residencia aquí en MIM es parte de nuestro proceso creativo, donde estamos explorando en torno a preguntas asociadas a los procesos, la transformación del agua, la escucha en torno al agua en diversas escalas. Le llamamos Mensajes al Agua y va a ser una estación editorial en la que estamos trabajando con el concepto de atrapanieblas y la tecnología del atrapanieblas, que es una tecnología milenaria, ancestral y que hoy en Chile se aplica sobre todo en la costa y en el norte de Chile, pero a lo largo de un gran tramo del país, para cosechar agua de niebla. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a invitar a las personas a donarle o entregarle mensajes al agua, a través también de la invitación a escuchar una cápsula sonora con registros de campo de la Camanchaca. Yo le diría al agua primero que gracias, gracias por hacer de este mundo lo que es, porque este mundo no tendría vida si es que no es el agua, no hay cosas que nos diferencian con otros planetas que no tienen vida, que tenemos una atmósfera compuesta de agua y eso está reteniendo toda una biosfera y toda una hidrósfera. Aguante, no nos falles, no nos abandones. Le dejé dos vasitos de agua. ¿Y le regalaste agua? ¿Y por qué? Para que viva ahí. Que las experimentaciones, tanto en la ciencia como en el arte y en otros ámbitos, buscan finalmente lo mismo, como a través de procesos de ensayo y error, de testeos, de experimentación vamos como generando hipótesis que no intentan responder preguntas sino que abrir campos de imaginación y abrir campos de sentido que no necesariamente son los caminos directos oficiales que estamos más habituados al alcance como en nuestra vida cotidiana